La semana pasada participé del congreso participativo que se hace Córdoba-Santa Fe con la gente de Buenos Aires, donde llevamos nuestras inquietudes, nuestros problemas y realmente vine muy satisfecha por un grupo humano muy lindo, muy lindo. La verdad que la gente lo que quiere es que el adulto mayor se acerque al centro de jubilado. Ellos es el único nexo que tienen para encontrarse con el jubilado porque no puede ir todo el jubilado al PAMI central. Entonces que vengan a traer sus problemas, sus quejas y nosotros los transmitimos directamente. Hay 5.800 centros de jubilados en Argentina, ¿no es cierto? Por lo tanto PAMI tiene que estar informado de todo. Para ellos es muy importante el centro de jubilado. Así que se está trabajando muy bien. Bueno, todos llevamos las quejas porque siempre llevamos quejas, ¿no es cierto? Y realmente tenemos que tener un poquitito de agradecimiento por todo lo que está haciendo. Pensemos que PAMI es la única obra social, ¿no es cierto? Que aparte de cubrir la parte de enfermedades, la parte fea del asunto, tiene prevención, tiene ayuda económica, tiene ayuda para alquileres, tiene muchísimas ayudas que otra obra social no las tiene. Entonces no es cuestión de cuando nosotros decimos, sí, pero aumenten un poquito más. Es que un poquito más es un montón porque es para todo el país, es un montón de dinero. PAMI se está saneando, ya está prácticamente saneado, dice que están trabajando al día. Lo único que tenemos que tener un poquitito de entender que el aumento que están dando, que no es mucho, que lo reconocen, es lo que se puede dar sin crear deudas. Entonces de esa manera nos estamos moviendo. La gente tiene que entender que tiene que ir al centro de jubilado a llevar cualquier, no digamos quejas, digamos cosas que le suceden. Y el centro de jubilado tiene toda la autoridad de elevar la PAMI. Entonces yo creo que tienen que sentirse contenidos, simplemente que tienen que acercarse al centro, nada más. La gente de Buenos Aires re bien, muy bien, o sea, tuvimos una jornada muy, muy amena, muy linda y creo que se lo van a lograr, se logran muy buenas cosas, muy buenas cosas. Dentro de estos reclamos, Ana, que ustedes llevan, estas quejas, como usted decía al principio, ¿cuáles son las que se pueden destacar? ¿Cuáles son las comunes, las más frecuentes? Mirá, las más frecuentes son, salvo excepciones, ¿no es cierto? Las más frecuentes son que no entendemos lo que nos está dando PAMI. Lo más frecuente está, pero con el bolsón es muy poco lo que se puede dar. No, el bolsón es una ayuda económica, es lo que se puede dar, es lo que hay y es lo que alcanza. Y que el medicamento del 100%, los medicamentos del 100%, todos fueron contemplados. Todo el que tiene problema se estudió y fue contemplado. O sea, que no es que lo dejan al paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminamos de analizar todo esto, nos damos cuenta de que muchas de las quejas que estamos haciendo no tienen sentido, no tienen sentido. No así la gente del norte, ¿no es cierto? Le dimos todo el lugar a la gente del norte porque de reconquista hacia el Chaco, pobre gente, es terrible, no hay médicos, no hay nada, ¿no es cierto? Así que se trabajó mucho, inclusive el director central de Buenos Aires de PAMI llamó por teléfono para que se tenga muy en cuenta a ver qué podemos hacer porque no hay médicos. O sea, PAMI no puede ofrecer médicos, ofrece atención y no hay médicos. Así que se está estudiando mucho, mucho lo del norte, ¿no es cierto? Que eso realmente es un problema. Las quejas nuestras son, digamos, muy, muy por arribita, ¿no es cierto? La gente del norte tiene dramas. Tiene dramas porque PAMI no puede llegar nada más, ¿eh? No puede llegar porque... Así que se está viendo cómo se va a solucionar eso. Sobre la reforma previsional que se había tratado hace un año o algo más, ¿se volvió a hablar, se volvió a discutir? ¿Ustedes comparten esta medida del Estado Nacional? Mira, acá no se habla de reformas porque eso es ANSES, nada que ver con PAMI, ¿no es cierto? Así que ese tema no se toca. Y lo de compartir, no compartir. Nosotros, digamos, acá estamos trabajando y tirando para adelante. Cada persona, ¿no es cierto?, tuvo la opción de elegir. Así que no podemos estar... No podemos ponernos a juzgar esto. Para nada. O sea, PAMI es nuestra meta. PAMI es nuestra meta. Que esté saneada la obra social y que siga brindando servicio. Exactamente, exactamente. Y bueno, digamos que no tienen mayores atrasos, no hay atrasos en prótesis. O sea, la gente que le dice que tiene problemas, que se acerca al centro. Nosotros tenemos autoridad para llamar, para preguntar, para no solucionar el problema, pero sí para elevarlo. Y además son un nexo directo, ¿no?, constante. Un nexo constante, que no le cuesta para mí, ¿no es cierto?, que no le cuesta para mí, porque ellos nos decían, a nosotros nos hacen, digamos, un favor, entre comillas, ¿no es cierto?, porque es algo que no nos está costando y que nos están dando una ayuda tremenda. Así que que la gente se acerque, que no tenga miedo. Ana, ¿estos encuentros son una vez al mes, una vez al año, se hacen más frecuentemente? No, se hacen cada dos años. Las tres provincias se hacen cada dos años. Nosotros sí nos reunimos, digamos, cuatro veces al año, Santa Fe, ¿no es cierto?, pero este se hace cada dos años. Ahora sí a dos años que se había hecho en el mismo lugar.